El día de hoy te contamos, abejas internan bajo el agua. Aparece el pez remo, mejor conocido como pez del fin del mundo. Sobre el gato que obtuvo un doctorado en la Universidad de Vermont. ¡La cucaracha en tu oreja! Bienvenidos a otra emisión de La Cucaracha en tu oreja, el noticiero con las noticias más importantes que traemos en la semana. Y como siempre, pues bueno, agradecemos tu visita, que nos apoyes dándonos like, suscribiendo y compartiendo en tus redes sociales y mandándonos tus comentarios. Los saludamos, la doctora Adriana Cotillo, la doctora Sandra Hernández y su servidora Enrique. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sección de noticias al huevo. Los cuervos pueden contar en alto como los niños pequeños. El descubrimiento accidental comprobó que algunas abejas hibernan bajo el agua. Un gato obtiene su doctorado en la Universidad de Vermont en Estados Unidos. Islandia concede permiso de caza de ballenas a pesar de las preocupaciones y la protesta por el bienestar animal. La aparición del pez conocido como remo, el rey de los arenques o pez del fin del mundo en playas de México. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sección de la nota perrona. Resulta que los cuervos pueden contar en alto como los niños pequeños. Y la capacidad de contar en voz alta, sabemos que requiere una comprensión de las cantidades numéricas y resulta que los cuervos son capaces de contar en voz alta de forma similar como lo haría un niño pequeño humano que está aprendiendo a contar. Y así lo han expuesto un equipo de investigadores de la Universidad de Tudinga en Alemania en un estudio que se hizo recientemente demostrando que estos cerebros emplumados son capaces de contar hasta el 4. Y se trata del primer estudio que demuestra explícitamente que otra especie, además de los humanos, es capaz de vincular las vocalizaciones voluntarias con la comprensión de la cantidad. La capacidad de contar en voz alta es distinta a comprender los números, ya que requiere también un control vocal decidido con el objetivo de comunicar. Como se sabe que los cuervos comprenden conceptos numéricos difíciles como el cero, los investigadores quisieron dar un paso más y tratar de averiguar si serían capaces de tener esas habilidades numéricas más precisas. Entonces, lo que hicieron fue entrenar a tres cuervitos, que los conocen como cuervos carroñeros, para que produjeran entre una y cuatro vocalizaciones en respuesta a señales visuales y auditivas. En cada experimento, los cuervos deberían emitir una cantidad específica de vocalizaciones y señalar al final de la secuencia vocal picoteando un objetivo. Y, pues bueno, con esta prueba, los investigadores comprobaron que los cuervos entrenados eran capaces de generar un número específico de vocalizaciones deliberadas y acertadamente en respuesta a señales específicas. Y el resultado es que pueden contar hasta cuatro utilizando un sistema numérico aproximado, no simbólico, planificado, planificando el número de granidos antes de comenzar. Entonces, bueno, estos cuervos son conocidos por su inteligencia a nivel local, el nivel de control de los humanos es único entre los animales. Ni siquiera otros primates se dice que son capaces de producir tales vocalizaciones que se parezcan a los seres humanos. Y, pues resulta sorprendente porque se pueden controlar estos granidos y hacer un seguimiento de las vocalizaciones, lo cual requiere mucha memoria y planificación. Y dicen los expertos que esto podría indicar un canal previamente desconocido para la comunicación de las aves en la naturaleza. Y del resultado, pues se demuestra que los cuervos pueden producir de forma flexible y deliberada un número determinado de vocalizaciones utilizando este sistema numérico. Y, bueno, ¿por qué poseen los cuervos esta habilidad? Se dice que los cuervos poseen esta habilidad porque a ellos les sirve para contar aspectos de su vida cotidiana, para su supervivencia, cómo cuidar a sus huevos y sus polluelos en el nido. Entonces, el que ellos puedan contarlos le permite dar un seguimiento de dónde están todos y si todos están recibiendo atención. También les sirve durante la temporada de apareamiento, ya que la cantidad de llamadas o sonidos que realizan sirve de baremo para evaluar lo interesante o no que puede ser su futura pareja. También para evitar depredadores, ya que contar el número de cuervos que existe en una bandada les asegura un buen escudo ante los depredadores. Cuanto más, mejor. Y de la misma forma, también les sirve de la búsqueda de alimento, ya que sí son capaces de contar y podrán recordar cuántos trocitos de comida han almacenado y dónde, ya que es importante para ellos evaluar la cantidad de alimento disponible y si les merece la pena invertir tiempo y energía en la recolecta de más comida. Entonces, pues bueno, ¿cómo ven? Eso está súper interesante. Me los imagino que casi casi es como pintar rayitas, ¿no? O sea, uno, dos, tres, porque no están asociando una vocalización específica con un número, sino, por lo que dice el experimento, hacen como, ¿no? Uno, dos, tres, así. Entonces, está interesante y bueno, sí se había visto que otros animales podían, que entiendan el concepto de cantidad, ¿no? Pero no específicamente numérica, sino más o menos, más o menos volumen, más o menos cantidad de comida, etc. La verdad es que, pues, también depende mucho de cómo diseñan los experimentos, pero está una más, una palomita más para los cuervos. Vamos con nuestra siguiente nota, dentro de la sección de la ciencia, de la nota científica. Pues otro buen descubrimiento que fue accidental, y que comprueba que algunas abejas hibernan bajo el agua. Y esto, pues, está como, la verdad, sorprendente, porque investigadores de la Universidad de Wells, en Ontario, Canadá, comprobaron que algunas abejas, y en específico las reinas, son capaces de hibernar durante una semana bajo el agua. Y esto podría representar un panorama esperanzador ante la inminente amenaza que corre esta especie a nivel mundial por los factores relacionados con el cambio climático y la actividad humana. Entonces, estos investigadores concluyen que estas abejas tienen la capacidad para hibernar sobre el agua, y explican que todo comenzó cuando, durante un estudio, científicos estaban estudiando los periodos del sueño que las reinas abejorro utilizan para sobrevivir en condiciones adversas. Sin embargo, por error, pues se permitió que el agua se acumulara en los contenedores con tierra que albergaban a los insectos, y cuando se drenó el líquido, se descubrió que las reinas específicamente seguían vivas. Entonces, pues bueno, esto generó que hay una investigadora, Sabrina Rondeau, autora principalmente de este estudio, y que se publica en la revista Biology Letters, decidieron ir más allá y reunieron 143 abejas reinas, y las indujeron a un sueño artificial para luego pasarlas por diferentes periodos de inmersión y poner a prueba su supervivencia durante 8 y 24 horas, y algunas, dice que incluso pasaron de 7 días completos. Entonces, pues bueno, esta es una noticia muy importante, porque pues sí representa este panorama alentador de la supervivencia de las abejas y la amenaza que tienen. Pero a mí me sorprende, porque evidentemente si se tratara de vertebrados, estaría clasificado como maltrato animal todo, ¿no? O sea, hubo un problema de negligencia, hicieron este descubrimiento, y luego las ahogaron para ver cuáles sobrevivían, ¿no? Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de las críticas que se hacen a la experimentación con animales, pues está ahí la aplicabilidad de esto, tampoco yo tengo muy claro, no sé si ellos lo tienen o lo explican, pero el hecho de que puedan hibernar bajo el agua, dado las circunstancias de lluvias torrenciales y de sequías, no sé qué tan aplicable sea, ¿no? Perdón que como que critique tanto el artículo, pero a veces vemos que se hace ciencia por hacer ciencia y por tener conocimiento, pero no sé, ¿no? O sea, por eso hay comités de bioética para autorizar las investigaciones, que tienen que estar bien sustentadas y que tienen que tener objetivos claros. Sí, y aclarar que en el caso de los abejorros, estas son abejas que viven en colonias, pero muy chiquitas, y que son medio solitarios, y aparte que ellos son excavadores, excavan y son fosoriales, excavan hoyos en la tierra, y es en donde ellos viven, ¿no? Entonces, probablemente por eso están acostumbrados a ese tipo de cambios de oxigenación en el ambiente, que no se aplica a otro tipo de abejas. Sí, es bueno. En el caso de abejorros en particular, viven en cuevas o fosoriales o viven en oquedades, pero a ras de la tierra. Son características de adaptación ambiental, son diferentes altas aves. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Adriana, ¿no? De que vieron que se ahogaron y luego, ay, vamos a poner más, ¿no? A ver si es cierto. Nuestra siguiente sección es La Madriguera. Les vamos a hablar de esta bonita historia donde un gato obtuvo su doctorado en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos. Y bueno, Max es un gato que visita el campus de la Universidad Estatal de Vermont desde que su dueña Ashley comenzó a dejarlo salir de casa, que se encuentra a poca distancia de la institución. Y pues bueno, aunque no dice en la nota, ya sé, vamos a hacer el paréntesis para decir que tache por Ashley, que deja salir a su gato, este, ¿no? De la casa, este, porque es una dueña irresponsable. Pero bueno, entonces, dice aquí que Maurice Oumet, decano de admisiones y servicios de inscripción de la escuela, dijo que Max es muy cariñoso, que suele ser el primero en saludarlo por la mañana y que, pues bueno, entra a la oficina de admisiones en invierno y pues con frecuencia está por todos los salones, visitando los edificios académicos, convive con los estudiantes, entra y sale y pues Max no tiene miedo, convive con todos, se pasa por todas las mochilas y los alumnos están con Max siempre ahí tomando fotos y conviviendo con él. Lo describen como un gato que es amable, carismático y que, pues, se la pasa ronroneando con todos los visitantes y con los alumnos ahí también de la escuela. Pero bueno, por esto Max obtuvo su título en la clase de 2024 de la Universidad Estatal de Vermont, que marca la primera promoción combinada después de la difusión. Ah, bueno, que hay aquí una fusión, mejor dicho, dije difusión, perdón, una fusión entre dos escuelas y se crea esta escuela estatal en Vermont, que bueno, que nada más es un dato ahí que nos interesa, ¿no? Pero aquí viene la nota. Pero dice que al final de cuentas se le da este reconocimiento cuando se hace la graduación de los alumnos y aunque ese día, porque más ese día que se lleva a cabo la graduación de esta generación, dice que Max no participó, sí es comentado y aplaudido ahí por su, pues, por haber asistido todos los días de buenas y haber convivido con todos los alumnos y estar... Tuvo más asistencia que los alumnos. Yo sí, tiene más asistencia que en mis salones. Y puntualidad, y no del celular seguramente. Y si pone atención y si le preguntas, contesta. Y además con buena actitud, ¿no? Con buena actitud porque luego va... Con tu actitud. Y no hay buena actitud. Con una jeta de que... Ah, ya me quiero salir. Ups. De nuestras sillas y sección de salvaje. Pues, lamentablemente, así como Japón, Islandia, concede permiso de caza de ballenas a pesar de todas las preocupaciones y las manifestaciones en contra de esta actividad. Pues, le valió a Islandia y entonces concede una licencia para la temporada 20-24 que además permite a una empresa matar 128 de estos animales. La organización, bueno, la asociación, la Human Society Internacional dijo que la licencia se concedió a pesar de la clara evidencia de inmenso sufrimiento animal. y es que de un informe independiente de la autoridad veterinaria y alimentaria de Islandia sobre la caza de ballenas del 2022 reveló que algunas ballenas muertas en la caza islandesa habían tardado hasta dos horas en morir y el 41% de las ballenas sufrieron inmensamente antes de morir durante un promedio de 11.5 minutos. Y, pues, bueno, esto es evidente y contraviene la ley de bienestar animal de este país. Entonces, pues, de vergüenza, Islandia, Noruega y Japón que son los países que permiten la caza comercial de las ballenas. Además, ¿sabes qué? O sea, los estudios científicos no han encontrado una manera de matanza que no sea fea, pero además no solo estás dañando al individuo que estás matando, ¿no? Sino estás provocando a, o sea, estás desarticulando familias completas y sabemos que las, en general los cetáceos tienen este comportamiento familiar de familias muy unidas, muy bien estructuradas, ¿no? Entonces, causas un daño y un sufrimiento que va mucho más allá de los animales que mates y lo que causas en los animales que matas es horrible. Entonces, la verdad es que sí es vergonzoso porque además, pues, estos animales, digo, vean la situación del planeta, por favor. Están bajándose las poblaciones de todas las especies pero no entendemos y queremos seguir subiendo la nuestra, ¿no? Que es la más depredadora y la más destructiva que hay. Sí, aparte de seguir enriqueciendo a estas empresas porque además son empresas fuertes, ¿no? Que tienen todo el control de estos permisos, que se enriquecen a costa de todo un planeta, ¿no? Que se enriquecen sin importar el sufrimiento porque si la gente que lo consume, si la gente que consume esta carne paga, ¿no? Para que lo sigan haciendo y estos se siguen enriqueciendo, pues, a estos menos les va a interesar hacer las cosas por lo menos lo hicieran de manera correcta, ¿no? Pero según además este estudio todo el sufrimiento que implica y todo el tiempo en lo que tarda en morir el animal para que llegue a tu mesa sin importarte lo que estás consumiendo y el sufrimiento que hay atrás de ese plato que lo estás adquiriendo, ¿no? Entonces, otra vez, la sociedad no hace su parte y a la empresa pues menos le importa, ¿no? A ellos les interesa solamente lucrar y si a ti no te importa y si tu sociedad no tiene valores y si tu sociedad no tienes moral, pues la empresa merece. Sí, ahora también, digo, no es de una manera de justificación, pero muchos de estos países que están en las zonas circunpolares no tienen capacidad de cultivo y todo lo que tienen que consumir lo tienen que traer de fuera o tienen que consumir pues básicamente los animales que se encuentran ahí, ¿no? Pero son condiciones específicas y el volumen no es necesariamente como el más grande, ¿no? Entonces habría que ver también ese tipo de situaciones, pero sí es horrible y es un crimen, ¿no? Es casi canibalismo. Sí, eso es un asesinato de un ser que no puede defenderse, es terrible, seguimos siendo... Sí, luego no les gusta que las orcas les ataquen los barcos, ¿no? Después de todo lo que han hecho. Claro, sus porquerías, pero el culpa es la sociedad, otra vez la sociedad, la sociedad, la sociedad, ¿no? En fin. Pues sí, pero la sociedad somos todos, entonces cada uno tenemos responsabilidad, ¿no? Pues sí. La parte que nos toca, la parte que nos toca. Y además dice que además esta carne casi toda te importa a Japón, o sea, Japón también hace la matanza. Otra vez, otra vez, ¿no? es que horrible. Y nuestra última sección de El Animal Esotérico les vamos a contar que aparece este pez remo, que su nombre científico es Regalecus gledne, conocido como el pez del fin del mundo y aparece en las playas de México, en el Mar del Cortés, cerca de Cabo San Lucas. y en Vietnam, cerca de la ciudad de, pues, bueno, en este año ha llamado la atención sobre este gigantesco animal con características muy particulares. Aquí les dejamos la foto para que puedan visualizarlo. Y es que atrás de la aparición de este gran pez hay una leyenda que lo rodea, ya que según su historia, el avistamiento del pez remo podría predecir algún tipo de desastre natural. Porque El Animal, bueno, este pez vive en profundidades de los océanos y en casi todos los mares del planeta, excepto en los polos. Así que, este, pues, bueno, su aparición tiene esta vinculación con algunos accidentes catastróficos que han ocurrido, como el tsunami de Fukushima en Japón, fue visto antes de este gran terremoto y, pues, obviamente se le vinculó que esta aparición, pues, después de esto ocurrió el tsunami y lo que ya sabemos que ocurrió con la planta nuclear de Fukushima. Entonces, aunque no existen como la parte de las pruebas científicas, pues, y esta parte esotérica de por qué siempre que va a haber algo mitológica, ¿no?, de las leyendas, si así. Ajá, que aparece por ahí. Entonces, él, un poquito de las curiosidades que, su nombre, que le pusieron el nombre de el pez del fin del mundo, justamente por asociarlo con las catástrofes naturales. Dos, el rey de los arenques que fue visto antes de un gran terremoto en Japón. Tres, el pez remo flota, el pez, perdón, que flota verticalmente, es uno de los datos más curiosos, este tipo de nado, que es de color plateado, y su tamaño y la forma del cuerpo explican también que su nombre se asocie a un remo, por eso el nombre de pez remo. Su hábitat se encuentra en las profundidades, este animal vive en las zonas abisales de los océanos, la llamada zona mesopelágica, que son aguas por debajo de los mil metros y rara vez se le ve en la superficie, dice que solamente aparecen cuando están enfermos, desorientados o morimundos, y pues bueno, el papel de este pez en el medio ambiente aún no está, no es conocido, es de difícil acceso para el animal y pues sigue siendo estudiado, entonces el hecho de que aparezca de manera repentina y que además después de eso llegue a ocurrir algún tipo de catástrofe natural, pues ya no dice todo, entonces pues este es el tema que se le ha visto últimamente aparecer. Lo que sí va a pasar es que seguramente se murió por todos los cambios de temperatura y de corriente que está pasando en los mares, y las pruebas nucleares, y la contaminación, y pues nos va a decir si saben que se los va a llevar, ya saben que. O sea, el desastre natural es el que hemos causado nosotros, ¿no? Mejor nos ponemos las pilas y ya no estemos causando catástrofes. Ves las noticias y parece que es al revés, ¿no? O sea, que todo el tiempo es como una tentación de ciertos humanos causar catástrofes. Pues bueno, pues con esta nota nos despedimos esperando que no vaya a ocurrir ninguna catástrofe y que ya no sigamos haciendo más tonterías y ya no sigamos permitiendo ser parte de esto y nos vemos la siguiente semana con más noticias del mundo animal. Mándenos sus comentarios y si les gustó el programa, pues ayúdennos a compartir y a darle like.